...y cablecito de Ethernet y si tengo que hacer el stream, lo hago con el cable para no llevarme un susto porque siempre pasa que el susto me despiste y ¡boom! se me cae el internet. Así que yo aseguro con el cablecito. Sí, haces todo bien, Sil, porque justo les iba a decir de los streamings, si van a hacer transmisiones, es sí o sí cable con Ethernet. Y también otra cosa, hay dos, bueno, en una tienda normal o eso, usualmente encuentran dos tipos de cable de Ethernet. El, ay, es que no me acuerdo cuál es, el C5 punto no sé qué y el C6. Ok. Que se te cae por la velocidad. Ajá, y eso ayuda un poquito más a distribuir la velocidad. No aumenta mucho, pero para stream les recomiendo el número 6. Bien, ese es muy buen tip, amigo. Sí, o tener un repetidor si tienes una casa con mucha madera, ¿no? Hay otros tips que si agarran aluminio, enredan las antenas del módem o el módem en sí, ¿no? Lo hacen antenita y luego se ponen un... Ya sabía yo. Yo no le dije. Está rillando la antena, ¿sabes? Sí.